Hace bastante tiempo no veía películas asiáticas que disque que me iban a tocar el corazón pero ando un poco de, no sé, como que quería sufrir, como que quería ser masoquista y he estado leyendo por todas partes de, ah, cuando mires esta película vas a sufrir ah, cuando mires esta película tu corazón se va a romper en mil pedazos Ciertamente yo sí soy a veces bastante marica entonces no sé por qué venden esta película como algo que me va a hacer sufrir porque pues sí, pero tiene muchos fallos que en lo personal no me gustaron vamos a comenzar la película trata acerca de una chica, bah, estamos en tiempo atrás una chica que tiene una mejor amiga, su mejor amiga tiene un problema en el corazón pero, ok, tiene dos problemas en el corazón, uno físico y uno un poquito mental resulta que esta chica a cada rato, oh, un chico guapo, lo amo oh, no, aquel está más guapo, lo amo, ay, pero aquel me encanta más entonces, pues, ajá, es así pero también tiene una enfermedad del corazón y un día le dice a su amiga me van a operar pero para operarme voy a ir a otro país me tengo que caer un tiempo pero necesito, necesito que me hagas un favor, por favor, por favor, por favor ¿cuál es el favor? ahora, ella cree que al fin encontró al chico que verdaderamente ama y ella le dice, bueno, el chico que me gusta es así, es asá, va a ir a esta clase, por favor, yo me voy a ir al otro país a operarme y necesito que usted lo espie, lo conozca porque ni siquiera lo conoce, entonces es como de que descubra qué talla de zapatos es, qué color le gusta, qué hace, cuál es su película favorita, quiénes son sus amigos, descubra todo y me lo envía por correo todo el tiempo, así, cuando yo venga va a ser muy fácil conquistarlo ok, hasta ahí, está bien, está bien la trama, digamos, pero ¿qué pasa? a mí sí me sorprendió, resulta que, ajá, esta chica sí es muy, muy, muy buena amiga entonces de verdad comienza a acercarse al mejor amigo del enamorado de la otra, bueno, del que la otra ama, ama y entonces comienza a sacar la información, ey, ¿en dónde va a estar él? ey, ¿en qué club se va a meter? y al final ella se mete en un club que pues bueno todo es un enredijo y ella comienza a acercarse al mejor amigo del que la amiga de ella ama pues por lo mismo, verdad, por estarle pidiendo sacar la información, pero ella nunca le revela a nadie por qué está haciendo todo esto ¿qué pasa? nos vamos a ir bastante adelante el chico se enamora de ella pues como él ve que ella siempre está preocupando porque ella se preocupa de que él no le pase nada porque si a él le sucede algo, pues cuando su amiga regrese, regrese, va a estar un poco enfadada de que, ay, que si lo ve lastimado, que si lo ve mal, lo que sea, lo que sea, se obsesiona entonces, pues sí, él se comienza a enamorar de ella, pues porque también la comienza a ver muy cerca y ella es un poco normal como, vamos a lo mismo, a como, como ella no está forzada a aparentarse la chica perfecta como a ella no le interesa agradarle a este chico, ella actúa natural y la naturaleza siempre es lo que enamora bueno, hay personas que naturalmente son muy mal, son muy malas de la cabeza están muy mal de la cabeza pero bueno entonces la naturalidad de esta chica lo enamora y él se le declara, le dice, ¿sabes qué? tú me gustas y ella es como, no se supone que yo le deba de gustar se supone que le tiene que gustar mi amiga ¿qué hago? ¿qué pasa? que con el tiempo, bueno, ella lo rechaza pero sí, termina enamorándose de él termina enamorándose de él pero pues bueno ella, como le dije, es muy buena amigui entonces ella decía, ok, me gusta pero nunca se lo voy a revelar le voy a decir que no, que se está confundiendo que a mí no me gusta voy a seguir tratando a su amigui normal pues allá él, cuando mi amiga vuelva, todo normal ella lo hace así, pero el chico se vuelve muy triste ¿por qué? pues ella es la única chica que de verdad le ha traído cuando vuelve el amigui de la operación que todo cool, se entera por su... bueno, al principio trata de conquistarlo pero ¿qué pasa? ella le dice, vamos, dígame cómo le está yendo con la investigación y tal y qué chiva, gracias y ella le dice, sí, ahí está tu chico y ella, ese no es a quien yo le dije que investigaras eso fue como que ¿what? pausa porque va a pasar el tren sí ha estado todo este tiempo investigando al chico equivocado ok, no era al que ella creía era al amigui o sea, con el que ella ha estado siendo amigui también que pues, ajá aquí, la chica, la amiga la que le pidió investigar es como súper relajada como que ¡ay, no importa! que hayas perdido todo este tiempo que hayas hecho todas estas investigaciones durante meses no importa todo está chido sigamos yo lo voy a conquistar por mi cuenta aquí es donde sucede lo que yo dije ok para mí la película comienza a decaer ¿por qué? pasa una cena que no no sé, no sé yo no sé si es que yo soy muy tranquila ok, pero a mí pero a mí fue como que ¿en serio? ¿en serio va a haber un problema por eso? resulta que pues, ajá la chica está en la amiga y trata de conquistarlo por su cuenta pero obviamente el chico está enamorado la otra siempre está triste y al final pues es obvio que él la rechaza o sea no le dice no quiero nada contigo en sí pero sí es como como que no me encantas entonces ella se entera de que en realidad él está enamorado de su amiga ella se enfada se enfada y le dice es que como bla 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 porque pues también se entera de que la amiga se enamora y todo eso es como que ¿por qué tanto drama si ok te fuiste todo este tiempo me pidió que investigara uno yo lo investigué no es mi culpa haberme enamorado y también lo rechacé lo rechacé hice todo esto por usted también lo rechacé me he estado callando y ahora usted viene a cagarme entiendo un cierto como resentimiento de ay amiga porque pero es que no no hay culpa no hay culpa y la chica la amiga ni siquiera lo conoce no sabía ni cuál era el color favorito de él o sea ¿cómo puede decir que está enamorada del chico cuando no sabe absolutamente nada? no si somos realistas ese problema ese caos que surgió en la película para nada tenía como que mucho sentido pues ajá entiendo que sea un poco loquita y todo pero no no si no se resolvía y quedaban siendo enemigas yo iba a ser como que qué basura pero no ok entonces si tienen como resentimientos dejan de hablar un tiempo y ajá ella pues igual mantiene su palabra y le dice el chico de que pues no tú y yo nada que ver tú no me gustas porque pues igual ella no quiere como lastimar a la amiga y tal el chico resulta que pues él estaba viviendo en Seúl por su padre pero su madre está viviendo en Nueva Zelanda con su hermano y pues su padre dice que lo mejor es que él se vaya allá a vivir con su madre y su hermano porque no sé lo mejor ¿por qué? no sé pero bueno entonces él pues dice pues chao amiguis gracias por su tiempo pero me voy a ir con el corazón roto cuando él se va a montar en el metro y tal pues la chica llega y le dice no es que yo sí lo amaba y que yo no sé qué y le dice bueno está bien le prometo que yo voy a regresar entonces todo el tiempo se están enviando correos constantemente llamaditas y tal pero un día él deja de responderle ¿qué cree uno? de que el hijo de la chingada uno yo decía es que está estudiando muchísimo porque va a venir a ser un CEO y va a ser como limino en the hairs y algo así eso me metí yo en la cabeza lo sé los doramas me hacen daño yo dije eso o o se le acabó el saldo o simplemente ya fue como de que ya no no te veo fue un amor de secundaria ya que Dios te bendiga ok yo sí sinceramente no esperaba lo que iba a suceder pero me súper decepcionó como les dije para mí la película a partir de que la amiga aparece nuevamente la película fue es una película que con cada cena le meten un drama que se la pasan llorando gritando y mi amiga me gusta entonces porque chingados en la cena que sí debía haber drama no hay drama resulta que ajá ella vive con el pesar de que nunca me llama y pues ajá hasta ahí volvemos y nos vamos para el futuro para el futuro el tiempo avanza entonces pues ya ya va a la no sé si es universidad yo no sé dónde está yendo no recuerdo la cosa es que ya ya está grande y un día pues nunca nos dijeron nada como espectadores quedamos allá plano secundario no importamos no importa que nosotros no sepamos qué está pasando ok un día pues aparece el hermano menor del protagonista del chico al que ella se había enamorado del que está ya en Nueva Zelanda y le dice ¿viste la cinta que te envié? y ya ajá sí unas fotografías que el protagonista había filmado y le dice sí es que esas fueron grabadas grabadas hace 15 años de su muerte y yo ¿de su muerte? el chico se murió no hubo escena dramática no 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 explicaron nada solo se murió ah sí ya sí 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 me rompió el corazón porque me fue como qué basura de película y lo ¿se murió? ¿se murió? dijo de hecho yo lo devolví y dije ¿se murió? ¿escuché bien? Dios me gustó por el choque de no mames es que esto es la realidad siempre estamos confiados en que ay mañana te veo ay me enojé pero no importa mañana lo soluciono y nunca sabemos en sí no nunca pensamos en no mames al rato me muero al rato se muere y quedamos ahí en el limbo en la nada y pues ella vivía constantemente esperando a que él regresara él tenía la intención de regresar pero nunca pensaron en que la muerte existe que la muerte existe entonces por supuesto ya quedó como con un shock y pues ella no ha tenido relaciones ni nada y cada vez que va a tener una cita con alguien pues lo recuerda y vuelve el trauma y ajá la película no está mala y me gusta esa como tipo reflexión de que ajá de que ella se la pasó esperando y nunca tomó en cuenta que las personas se mueren pero sí para mí fue muy mal el hecho de que es una película súper dramática y el final fue como de que ya acabémoslo acabémoslo digamos ahí 15 años pasaron se murió listo ahí le dejo un videillo ya buenas noches se acabó se acabó bueno a mí no me encantó y por eso considero que fue una mala película pudo haber sido mejor porque pues la trama no estaba tan mala pero no me encantó de 5 estrellas yo le voy a dar 3.5 y es una lástima porque yo quería sí como que me dio un nudo aquí de como que se murió pero no rápido fue fue más rabia que tristeza entonces me voy nos vemos en la próxima